Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil mariposas Tú me enseñas a bailar entre las rosas Y una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De la de las mil mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De la de las mil mariposas conmigo La de las mil mariposas La 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 la, la 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 cucharadá La 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 Muchas gracias por el pecado La 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 cantaré Huy De luz, distinto de luz, en el incertidado de su, de luz. De luz, distinto de luz, en el incertidado de su, de luz. ¡Ay, no te mire que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Ay, no te mire, no te mire! Somos los bandilleros, venimos todos a un mar Debajo de mi soñero, y la mamá cantando como una tumba Un cuchillo de barrio, poemio y soñador No tengo más fortuna, que no es luna, que no se deja la canción Así que no se te venga, o no se por tu sombrero Si algún día me pregunta, si a ti tu tiempo siento Dejo un lento grandemente, yo lo entrico, caballero Hoy me siento diferente, siento como un barrio Somos distintos, todos cantamos Somos amigos, somos un aro Tengo un niño, tengo un bandero Si quiere oír, no te mire, que se mueva, que se mueva, que se mueva Somos los bandilleros, venimos todos a un mar Debajo de mi soñero, y la mamá cantando como una tumba Que no es luna, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Y la mamá cantando como una tumba, que se mueva, 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 Mi confianza, mi enemiga, soy mi fremión Y este mundo que está lleno de mi frate Y ya me cago en el centro, los besos, ¿sabes? No, soy barrio, me amé Soy feliz con mucho amor, porque ahora tengo Son los años que saben compensarme Y el orgullo de sentirme como mi gracia Sé que somos un barrio Venido para los soldados He dado de mis soldados Mi adorante, la banca, no puedo acudar El orgullo de la tierra Y el orgullo de mi odio Y son ya no es No tengo más con duda Y más con duda El son de las canciones Bueno, 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 bueno Se pasó hoy Bueno, bueno, bueno Se pasó hoy Su cha 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 Quedan de cincuéntame Quedan de las canadas Y el orgullo de mi Quedan de las canadas Y tú también vas a cantar A ver, a ver Tanta gente Mosa, mosa Así nos ve Ay, madre mía Que yo me pensaba que no la sabía Y se la saben todas Mira, oye Mira, Alejandro ¿Vale a por el premio de la indisnaos? Mira, Alejandro Los invitados Quiero dar las gracias A todos los que participaron Y que así el próximo año A Arca Pucumar Y que se animen Porque antes siempre En la Raval de Novena En el desfile Había mucha gente Que se animaba Y últimamente Fue un poquito un río Así que tenéis que animaros Y participar Que se pasa muy bien ¿Vale? Vale, vale El otro premio Para los espantapájaros Este coño Que me iba a crear Y que así el próximo año Y que así el próximo año No te hace falta el dinero ¿Vale? Yo creo que nos vemos Para ser un día El grupo de la carácter Habíamos la atención Que nos ha dado un progreso ¡Gracias! 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 María, así fue aquel día, cuando Conrado perdió la cantía. Manolo Vázquez fue su sustituto, que el ramatute ha sido propuso. Manuel Cedra, te voy a comentar que deseas tú, que la partida ahora no viene en noventa. Así que vende, olvida la piscina, tus grandes paseos, y dale una vuelta por todo el pueblo, por favor. Cuida, de plazas, de cines, palomas y calles, y resto del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Abre la puerta! ¡Silencio! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Silencio! ¡Abre la puerta! ¡Somos los marineros! ¡Venimos de un gran crucero! ¡De Concordia sobrevivimos! ¡Porque el plancheco era mi primo! ¡Papá para papá! ¡Papá para papá! ¡Papá para papá! Vimos a toda la afición, que no dejes de acordarnos. La luna del campo para así sentir, sus tantos alares y maños. Somos los marineros, venimos de un gran crucero. De Concordia nos decidimos, porque el cancheco era mi primo. ¡Aplausos!